Cómo activar el modo de ahorro de energía en iPhone 7. Si quieres activar el modo de ahorro de energía en tu iPhone, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo de hacer y como hago en todos los vídeos del canal, lo voy a explicar de una manera rápida. Lo primero, tienes que entrar dentro de la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de la batería. Cuando encuentres batería, entras dentro de batería. Y ahora que ya estás dentro de batería, tienes que activar la segunda opción, modo de bajo consumo. Cuando actives esta opción, el color de la batería tiene que cambiar y ponerse de color amarillo. Vamos a activar la opción y como puedes ver, ya está de color amarillo. Ahora mismo ya estaría el modo de ahorro de batería o de bajo consumo activado. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería mucho un me gusta y sobre todo que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.